Hola amigos de HogarTV, yo soy Ale Granados, asesora de imagen personal y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la psicología del color porque los colores, aunque no crean, hablan. Las prendas hablan según sus líneas y costuras, sus formas, la textura y el color. En esta oportunidad vamos a centrarnos en el color y vamos a hablar de cuatro grandes grupos de colores y lo que cada uno de estos grupos transmite. El primer grupo de color son los colores neutros. Estos colores son los que estamos viendo en pantalla y son colores muy profesionales y que transmiten autoridad, confianza y mucho profesionalismo. Estos colores son perfectos para el ámbito laboral. El segundo grupo son los colores oscuros que estamos viendo en pantalla y estos colores que también son ideales para el ámbito laboral transmiten poder, sofisticación y autoridad. Lo ideal es que nuestro armario esté compuesto ojalá el 60% entre colores oscuros y neutros. Ahora vamos a hablar del tercer grupo que son los colores brillantes que como los vemos en pantalla son colores muy vivos que transmiten modernidad, juventud y energía. Estos colores son perfectos para esos ámbitos laborales creativos y para transmitir un mensaje de modernidad y creatividad. Son ideales para nuestro día a día en pequeños toques de color. Y nuestro último grupo son los colores pasteles que como los vemos en pantalla son colores bastante claros con mucha carga de blanco y por supuesto transmiten mucha sutileza, amabilidad y sensibilidad. Son colores que al usarlos nos hacen lucir bastante cercanas. Y bueno amigos de Hogar TV, ahora que conoces el significado de los colores vas a poder vestir día a día con mucho más conocimiento de causa sabiendo qué es lo que quieres transmitir. Así que no olvides seguirme en mis redes sociales como alegranados-imagenpersonal y nos vemos en una próxima oportunidad.